La religión, el que estudiará la mente es su vocación Más a la cabeza es pobre, es su vocación Y así mi cargando vivo la protección Y la va a saber, las malas que no sigan se van a volver Más a la cabeza es pobre, es su vocación Y así mi cargando vivo la protección Y así mi cargando vivo la protección Y así mi cargando vivo la protección Y la va a saber, las malas que no sigan se van a volver ¡Gracias!